No es un compromiso el que esté aquí, y Carlos lo sabe y ustedes, no es un compromiso. Lo hago con convicción porque quiero aquí estar reconociéndoles todo su trabajo, todo su trabajo que es fundamental para la vida de este Estado. Y sobre todo reconocer ese desempeño que han llevado a cabo a lo largo de muchos años, una trayectoria, toda una vida, y que lo han hecho con la frente en alto, que lo han hecho con la satisfacción del deber cumplido, de poder ver de frente a su familia, a la sociedad, a quien está, al titular, a Carlos, y a quien están ahí dirigiendo estas tareas tan importantes, es decir, estamos cumpliendo, lo estamos haciendo bien. Ese reconocimiento, a veras, nadie se los quita. Mejor vocación, ¿no? Reconocer esta vocación, esta entrega, esta pasión, porque yo de manera es una pasión que ustedes le imprimen, le entregan la generosidad de todo este personal, de ustedes, hombres, mujeres, personas de carne y hueso, tanto en la tarea ministerial, pericial, policial, informática, en todas, cada una de ellas, si ustedes ya fueron ahorita presentadas. De veras, esto le da relevancia a este evento, a sus familias, sus padres, y a sus hermanos, esposas, esposos, a sus hijos, el aplauso más fuerte, de veras, para ellos que estén aquí hoy, acompañándonos. Muchas gracias.